¡Hola chicas! Bienvenidos una vez más a este su canal. En esta ocasión vengo con la reseña del plato número 16 de Moira y este se llama Memorias. Así se ve con el plástico azul. Se ve con el plástico, ok. Estas son algunas de las imágenes de este plato y como pueden ver estampan muy bien. No tuve problema ninguno. Aquí está de nuevo el plato. Y bueno chicas, espero les haya gustado. No olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal!